hola hola qué tal cómo estás bien pues venga vamos a pintar y hoy para las amantes de las flores o los amantes de las flores que sé que hay bastantes por aquí vamos a pintar esta flor lo que no puedo decirte es el nombre porque verdaderamente no sé cómo se llama vamos a hacer un dibujo rapidito y luego le vamos a quitar el exceso de grafito vamos a pintar una mancha amarilla en el centro y vamos a ir ya pintando todos los pétalos tienen una pequeña doblez en cada uno de los pétalos y vamos a comenzar por ahí estas flores rosas por lo tanto voy a coger un rosado tirando un poquito a moradito pero bastante clarito bastante diluido con agua y vamos a pintar todas esas dobleces de cada pétalo como también puedes apreciar antes de que se seque voy a poner unos toquecitos pues de pigmento más oscuro por ejemplo más rosado o más moradito voy a pintar el centro y una vez que ya se me hayan secado todos esos pliegues pues voy a ir pintando con un rosado más oscuro voy a ir haciendo lo mismo y en algunas zonas pondré pigmento un poquito más oscuro para ir dándole algo de volumen y profundidad a estos pétalos y como ya puedes ver a medida que voy llegando al centro pues lo que estoy haciendo es con la punta del pincel ir penetrando un poquito en ese amarillo que habíamos pintado antes para no terminar ahí con una línea tanjante ya que toda esa todo ese centro está formado por pequeños filamentos de ese color amarillo vamos a seguir dándole la vuelta a nuestra flor pintando pétalo por pétalo y oscureciendo en algunas zonas un poquito más otras un poquito menos hasta que ya tengamos todos los pétalos terminados una vez que hayamos terminado todos esos pétalos pues con el mismo pincel con la punta vamos a ir intentando dibujar todos esos filamentos lógicamente no los vamos a hacer todos uno por uno pero vamos a intentar de representarlo una vez que ya los tengamos terminados vamos a coger un color anaranjado y vamos a dar unos toquecitos aleatorios por ese centro de filamentos vamos a humedecer todo el papel alrededor de nuestra flor y vamos a ir dando pinceladas con un color verdoso vamos a utilizar un par de verdes para que de la sensación de que está entre medio de vegetación y así ya va a quedar terminada nuestra flor aquí me voy a despedir ya y espero que te guste que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente chao chao